Estar protegidos para vivir mejor en todo momento. En cada lugar, cuando lo necesites. Nativa Seguros. Siempre con vos. Últimos 1.400 metros para Guido Bernice, que se va a despedir de la temporada. En el primer lugar deja atrás el sector de los dedos. Va a buscar el empeine. Facundo Álvarez está segundo. Ahí va a aparecer recta principal para el Creva Team Group. Que va a ganar, Guido Bernice. ¡Ganó! ¡Campeón, campeón, campeón Emiliano Juez! ¡Campeón Emiliano Juez! Con abandono incluido. Cuando promediaba la final se quedaba. Pero se consagraba campeón. Porque vueltas antes era abandono. Abandono de Santiago Tambucci. Guido Bernice se llevó a la victoria en la última final del año. Estudio RT. Arquitectura más ingeniería. Proyectos, dirección y construcción de obra civil. España 2380. Horario de atención de 15 a 19 horas. Felicitaciones por el campeón ATEMI. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, como vos decís, una carrera muy friccionada adelante. Yo trataba de cuidarme, de no chocarme a ninguno. Porque se quedaba mucho autocursado. Salieron todos muy apurados. A tratar de ir para adelante. Y bueno, yo con la mentalidad de siempre. Ver las primeras vueltas. Y ir viendo cómo va la carrera. Por suerte nos sirvió. No entramos en roce. No tocamos el auto prácticamente. Así que bueno, eso nos sirvió para poder dar las vueltas que pudimos dar. Antes de que se rompiera la caja. Antes de la final estuvimos charlando. Estabas con el papelito y sacabas cuenta. Y sacabas número. Bueno, cuando se largó la final. Oh, casualidad. Con Santiago Tambucci. A la par. Ahora, las dos veces que se largó la competencia y se relanzó siempre te pusiste atrás. ¿Fue pensamiento? ¿Fue tranquilidad? ¿O el auto estaba para estar atrás de Santiago? No, por ahí el auto en la final andaba, por lo menos en las primeras vueltas que él iba enredado. Tenía como él, digamos. No se me iba. Y bueno, él no podía pasarlo Oscar y yo sabía que si él lo pasaba yo me iba a poner atrás de él. Así que muy lejos no iba a ir, digamos. Cuando lo tocó Oscar en los dedos me parece que, no sé si le hizo un trompo o se puso de costado. Que yo no lo pude evitar, me lo choqué de atrás. Vi que él andando solo tampoco se me iba, así que sabíamos que el auto era muy bueno. Y bueno, igual después a él se le rompió lamentablemente y ya éramos campeones cuando él paró. Y cuando lo viste parado, ¿qué sensaciones? De todo me parece. Sí, estaba contento. Obviamente no es lindo que ganara así, ¿no? Un rival se queda afuera, pero bueno, como le podría haber tocado a él, como le podría haber tocado a mí también. Así que, bueno, estaba contento obviamente. Además por toda la gente que me acompaña, que hace un esfuerzo muy grande para ir acá a Peña, para darme la publicidad, ¿no? Que ahora que cuesta tanto y la verdad que estaba muy, pero muy contento. Y bueno, después se me terminó rompiendo a mí. Pero bueno, por lo menos ya éramos campeones. Ahora a festejar seguramente, ¿a quién se le dedica a Sergio? Más que nada a mis viejos, que hace un esfuerzo muy, pero muy grande. Desde que estoy corriendo en karting, hace aproximadamente cuatro años casi, que vienen haciendo esfuerzos todos los años, con Peña, buscando publicidad, trabajando sábado, domingo, no tienen descanso. La verdad que esto es para ellos, porque ellos se lo merecen y son ellos los creadores de esto. Así que, bueno, más que nada para ellos y para los que trabajan en el auto. Más que nada, Sergio y Gerardo de Giacomazo también, que pasan horas y horas banqueando, trabajando en la otra alineación, siempre buscando un poquito más para mejorar. Y la verdad que también es fruto de ello. ¿Se muestra el 1 el año que viene? Sí, sin duda, vamos a seguir corriendo acá, porque no nos da presupuesto para ir a otro lado. Además que es lindo pintar el 1, así que vamos a ver si lo podemos defender. Emiliano, a festejar, a disfrutarlo. Ahora se viene el fin de año, seguramente va a ser con todo este festejo. Así que, felicitaciones, disfrutarlo de verdad. Bueno, muchas gracias, como te decía, déjame agradecer a toda la gente que siempre me acompaña, a todos los amigos que vienen a verme, a toda la gente que me manda mensajes por las redes sociales, que la verdad es mucho, a algunos que no los conozco, pero los he visto por ahí en alguna carrera, un saludo y siempre se acuerdan de uno, así que eso también es muy lindo. A todas las publicidades, a toda la gente que va a la Peña, a Sergio y a Gerardo de Giacomazo, porque el gran trabajo que hace en el auto y, bueno, a mi familia que hace un esfuerzo muy grande para poder estar corriendo. Existe un predador finamente evolucionado. Es el bolsirrapto. ¿Parece siglo XVIII o siglo XIX? Somos compañeros de ética laboral. Ah, no te tengo. Tuyos, hasta que los abrís. Guido Bernice, bueno, felicitaciones. Se despide la temporada y te despedís en el podio. Un reentro a la categoría nuevamente y seguís siendo candidato. Felicitaciones. Muchas gracias, Pallo. Primero agradecerle a toda la gente que siempre me ayudó para yo poder estar corriendo. Y, bueno, sí, pudimos volver esta última carrera y nos encontramos con una victoria más que satisfactoria que nos da ganas para arrancar de lleno el año que viene de nuevo. ¿El año que viene estás confirmado? ¿Arrancás la temporada desde el comienzo? Sí, seguramente sí. Voy a tener que trabajar un poco en cuanto al presupuesto en el verano para poder hacerlo de una manera un poco más llevadera. Y, bueno, habrá que ser parejo durante todo el año para, si Dios quiere, dentro de un año estar festejando acá. ¿Podemos decir que dejaste de lado aquello que en algún momento pensaste, saltar un poquito más? Sí, quizá en su momento uno con la euforia de que le va bien la categoría en la que está y por ahí la gente entusiasma un poco, tiende a querer ir a otra categoría por ahí un poco de más renombre, pero sabemos las condiciones económicas con las que contamos. No hay que nunca perder la calma ni la conciencia de que esto es un hobby y se hace solo un fin de semana. ¿Confirmás con el mismo equipo, como cuando saliste campeón, como lo haces ahora? Sí, sí, obviamente. No tengo nada que decir de Daniel, de Luis, de Pancho, que siempre me han dado lo mejor que han podido, siempre han hecho todo para que yo ande de la mejor manera posible. Y, bueno, hoy regresamos con el auto que hacía un año y medio que estaba parado, se hizo un repaso general, se hicieron algunas correcciones al motor como para ponerlo al reglamento para este año y pudimos volver a la victoria. Y, dos, felicitaciones, buen fin de año y, bueno, a disfrutar de la victoria. Bueno, muchas gracias. Esperemos poder, el año que viene, estar dentro de la categoría durante todo el año. Sabemos que vamos a tener que trabajar mucho para poder, como te dije recién, hacerlo llevadero. Pero, bueno, las ganas están, que es lo importante.